A ver, es que uno a veces quedas en blanco, ¿sabes? ¿Cómo quedas en blanco? Sí, estás ahí... O sea, tú a ti te viene la iluminación en un váter solo, ¿no? Pues es porque hay mucha gente. O sea, resulta que me traen aquí los vikineros, youtubers profesionales, gallo, 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 digo, el último día que estoy reventado, el último día que estoy reventado, me colocan aquí, metí en media hora aquí, que no habla nadie, tío. A ver, la calma, la calma después de la tormenta. Que ha metido una carrera de cuatro días, pues ahora tengo un poco de reflexión, introspección. ¿Tú sabes lo que me pasa? ¿Cómo te encuentras? Yo tengo, no sé si es un problema o una virtud, tío. A ver, cuenta. Vamos a hacer el psicólogo un poco. Yo puedo llegar muerto a la línea de llegada, porque hoy, por ejemplo, ha sido la carrera muy dura, la carrera es muy dura, con el calor, terreno súper exigente y tal. Y a la que llego, pero jodido, ve un objetivo, tío, y ¡pam! Saltarín, loco. ¿Ugual soy más comunicador que ciclista, o qué? Estoy preocupado, tío. Pues parece que no haya corrido y estoy reventado. Pero tienes ahí la adrenalina de correr y luego te mola la cámara, porque a todos los que nos dedicamos a estas movidas nos mola la cámara y te sientes ahí cómodo hablando, contando tus historias. Eso está bien. ¿A ti qué te gusta más? ¿Pedalear o esto? Bueno, por igual, la verdad. Pero yo diría que, bueno, nosotros con mucha diferencia somos más youtubers que ciclistas. Pero con mucha diferencia. ¿Seguro? Sí, ciclistas somos aficionados. A ver, para pasarlo bien, nos mola grabar. No es nada malo. Que no es hacer vídeos, ¿no? Nos mola el rato que echamos juntos hablando, tomando una cerveza y ya está. Y eso es un vídeo. Es un vídeo. Ahora, andar en bici mola mucho. Sí, un poco de lo que lo une todo. Pero vosotros salís en bici. Salimos en bici. ¿Para poder hacer vídeos o salís en bici porque os gusta y en consecuencia hacéis vídeos? Eso es. Es muy diferente esto. Empezó así la cosa. Eso es. Nosotros intentamos justificar las cervezas que nos vamos a tomar andando en bici y a raíz nos lo pasamos bien y lo contamos. Es todo... Vale, pero que son ciclistas, coño. Bueno, no. Hombre, a ver... Andamos en bici. A ver... Si no acabamos, joder. Estos días, lo que hemos visto aquí, ya no de tu nivel, que andabas al veintipico, ¿no? Sino es que de ahí al ciento cincuenta es que eran todos unas malas bestias. Entonces nosotros no estamos a ese nivel. No lo pretendemos ni fingir nada. Nosotros somos aficionados. No es nuestro hábitat este. No es nuestro hábitat. No, estamos fuera de lugar. Pero vamos a pasar bien igual. Pero el nivel no... Yo pienso que el nivel no hace al ciclista. No, la... El ciclista es ciclista. El apasionado, el que se cuida, el que entrena para un objetivo, el que tiene ilusión, etc. El que sigue unas pautas. Ese es ciclista. No tiene nada que ver el nivel para ser ciclista. Sí, los resultados y tal. O sea, el que hace el 85 en el Tour puede ser tan ciclista como el que hace el primero. Y el que hace el 20 en Colina Triste, el que gana o el que hace el 110 puede ser igual de ciclista. Así que no me lloréis. Y una carrera, a nivel de esfuerzo, ¿es peor el primero o el último? ¿Quién tiene más mérito? No, a nivel de esfuerzo. A nivel de esfuerzo. También el último. Sí. No. ¿Acabarla? No. Mira. Tampoco sé lo que es tener que llevarla a su otra boca. El que gana sobrado, normalmente se dice que el que gana sobrado es el que menos sufre. Pero el que más sufre yo creo que es el segundo, ¿eh? Sí. Sí, pues no es lo mismo salir con la mentalidad de decir, voy a acabar. Normalmente los organizadores ponen las carreras para que la gente acabe. O sea, el tiempo de corte suele ser generoso. Bueno. Y el ritmo, el sufrimiento del finisher no es comparable al sufrimiento del que persigue para llegar. Para llegar adelante. Es muy jodido, ¿eh? Y, por ejemplo, todos hemos pasado pájaras entrenando, lo hemos pasado mal y tal. Y cuando has fundido y tal, se sufre. Pero no es la agonía del me quedo, tengo que pasar este repecho, que si no él ya no me quedo solo. Es muy jodido competir adelante. Tú sabes que las gafas son importantes para ver si el rival va jodido, ¿no? Claro, porque le ves reflejado. Le ves reflejado a sí mismo, claro. No, 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 porque yo disimulo mis miserias, ¿sabes? Yo así, parezco algo, hago así, estoy fundido, ¿sabes? Pero las marcas de guerra esas quedan guays. Joder, marcas de guerra. Bueno, oye, yo tenía que echarte un poco de flores, aparte de haberte dado el premio de youtuber del año. Y el premio a youtuber del año es para Ivon Zugaspi. Ivon Zugaspi. Ese es el referente, ese nombre de uno. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Muy agradecidos que nos mandó un vídeo y tal. Feliz Navidad a bikineros y seguidores de bikineros. Orgulloso y agradecido que sea el primero de muchos premios. Yo no sabía ni que estaba nominado, tío. Siempre colegueo así, nos comentamos algunas pijadas y tal, está guay. Pero el otro día a mí me gustó mucho, mucho el vídeo de cuando robaste la alma nueva en Orbea Campus. A ver, era una pantomima, todo estaba claro, que bueno, las llaves esas tal. Todo el mundo lo vimos, luego lo comentamos con colegas, ¿no? Los últimos seremos los primeros. Raiti al palco. Estaba claro, pero muy original y muy guapo. Yo por mi parte, enhorabuena, me gustó mucho. Pues eso fue idea de la morena. ¿Ah, sí? Sí, la morena que es Cristina, que es mi pareja, me ayuda muchísimo. Y la gente se piensa que esto del YouTube es muy fácil. Y yo siempre digo que todo lo que ven es real. Nunca finjo, nunca actúo, no es teatro. Pero esta realidad hay que pensarla, hay que saber cómo hacerla. Entonces, la idea era enseñar la alma nueva. Y claro, ahora con el virus este que tenemos tan jodido y todo, tampoco me parecía bien entrar en una tienda, estar con la mascarilla, comunicar con los gestos y tal. Y entonces, estamos cumpliendo las normas a rajatabla. Pero dije, escuchad, danme a la tienda, tío. Y la tienda pa' mí. Guapo. La tienda pa' mí. Y así lo hice, tío. Y fue jodido, tío. La tienda pa' mí, este es guapo, la tienda pa' mí. Acabé a la 1 de la mañana, tíos. Ahí, la tienda abierta, pa' mí. Y la que ya con bicis, porque ahora supongo que bicis ninguna ya. Ahora han volado. Imaginar cómo está el tema, que hablando con el gerente de la tienda, con José Félix, está paleado, tío. O sea, Orbea Campus, que es un poco la flagship, se llama esto, ¿no? Sí, Book Insignia. Sí, Book Insignia de Orbea. Que es una tienda centenaria en Barcelona. No tiene bicis, tío. No, nadie. Vale, vale, pero es la tienda de Orbea. O sea, la tienda Orbea no tiene bicis. Imaginad las otras, ¿sabes? Ojo a la contradicción, ¿eh? Pero ya no solo con Orbea, todas las marcas. Todas las marcas. Nadie tiene. Yo ahí la movida, pues es un poco el que pasa el año que viene, ¿no? O sea, recesión, porque al final se venden tantas ahora mismo. ¿Qué es eso? El Chiriquili. Eh, estos bikineros, tío. O sea, yo ya hago... Pero yo hago mierda lo vuestro, tío. Si son los profesionales, tío. Tenéis tripo de doble audio. Nosotros tenemos una empresa que nos dedicamos a montar vídeos para otra peña, a grabarlos. Yo no sabía esto, ¿sí? Sí, sí. Claro, tú como youtuber eres muy bueno comunicando y ahí coincidimos todos, yo creo. Ahí están los números. ¡Qué arte! Y claro, esa parte de reality está muy bien. ¿Sabes? El hecho, vamos, que hacer un vídeo en el garajazo ese... Lo compensa todo, joder. Claro, tío. Es que es muy difícil eso. Al final, si hay fondo detrás, pues igual no hay que darle tanta forma. Yo siempre pienso que es muy importante el mensaje. Si yo un día no tengo nada que decir, no hay vídeo. Claro. Entonces, al final la forma es lo de menos. Y cuando vengo con Enrique a vos, por ejemplo, o trabajo con Nikitus, yo les digo, mira, con que me hagáis vosotros un telediario que se escuche bien y se vea bien, el resto ya me encargo yo. O sea, tampoco hace falta mucho dron si luego no hay mensaje para explicar, ¿no? Ojo que es completamente lo contrario de lo que es YouTube, probablemente. Que es al revés. Todo postureo. Sin mensaje y vídeo vacío. Yo no, yo no. Yo, de hecho, tengo cuatro cámaras y... No, es que se escucha mal. Ya, pues que como yo, aparte, entreno de verdad, yo no puedo ir con una alfa y... O sea, yo tengo que ser práctico, tío. Es jodido, eh, competir y hacer vídeos. Muy jodido. Estoy durmiendo cuatro horas al día. Y hoy me decía uno en un comentario, Zubasti, ¿cómo puede ser que subas tan tarde los vídeos teniendo cámara de editor que te lo hacen todo? Digo, ¿cómo que lo hacen todo? Todo lo hago yo. A mí me da igual. El cámara o el editor que me pongas, por el vídeo lo hago yo al final. Es como pienso tal, la estructura, todo. Vale, y ya que estás tan posicionado en YouTube y todo eso, ¿no te habéis hecho otro formato, yo qué sé, en plan TikTok o fijas estas? A bailar ahí, ¿eh? A bailar. Eso es una mierda que... Pues yo creo que me voy a sacar las chorras. Una red social que ahora parece que lo peta, pero... Yo salí haciendo moneditas. Yo me siento viejo cada vez que lo miro. Hablando música coreana. Yo soy muy viejo, tío. Yo tengo 48 años. No, a mí me gusta YouTube. ¿Y a tele, por ejemplo, que sí que tocaste ahí, toqueteaste un poco ahí con la TV? No creo en la tele. No creo en YouTube. Es de... Eso es un buen jardín al que metes, ¿eh? Si YouTube se va a comer a la tele. No, no, y me han hecho más propuestas, ¿eh? Zugás, tienes que hacer algo para la tele, tenemos un proyecto y yo no me interesa. Yo YouTube. Yo tengo datos de audiencia de la tele y son la risa al lado de YouTube. Hombre, claro. Y al final con YouTube es eres tú el productor, eres tú el personaje, eres tú todo. Hombre, eres libre. Entonces si interesas, si interesas, si se llama el palco. Y luego además, si te ves más en YouTube que la tele, ¿quién ve la tele? Gallos. Pero si YouTube es la tele, tío. Compartir pantalla, pam. Mira, no me planteo nada. Yo soy como soy, explico lo que hago. Yo empecé con un blog, que igual no lo sabéis. Ah, hace años, es verdad. El año 2007 empecé a publicar mi diario ciclista cada día. Sí, sí. Y estuve publicando cada día un post, igual durante... Diez, no. Igual ocho años, publicando cada día. Del blog pasé a Facebook un poco, del Facebook a Instagram. Ahora apenas publico en Instagram. No miro redes. Mira, he llegado de la carrera y no he encendido el móvil. Nada. No publico nada. No subo stories. No sé lo que es TikTok. A mí me gusta explicar lo que hago. Y me siento como en YouTube. Y oye, tú... Pues de puta madre. Pues si YouTube muere, haremos programa de tele con los biquineros. Oye, oye. A ver, hay que decir una cosa. Este tío, que mucha gente habla de tus palabrejas y todo esto. Dios, es así. O sea, es una realidad porque... Cuéntale la engancha del otro día. Cuéntale, cuéntale. Flipa. A ver. Líe una guapa. A ver, vamos a hacer un resumen. Sin detalles, sin detalles. Sin detalles, sin detalles. Nunca nos habíamos visto, ¿eh? Nunca nos habíamos visto. Vamos a hablar... Ya, pero como... Hemos hablado por teléfono, por WhatsApp... Bueno, pero es un background que... Para que... No sé. Es que... Menudo Jari... La primera vez que nos encontremos... La primera vez que nos encontremos, tengamos una conversación de cuatro minutos como esa... Ojo. Estaba alterado. Sí. No, no, me alteraste tú, cabrón. A ver, no... Saca temas ahí punzantes y subaste y salta, tío. Pues ya está. Es punzante. Bueno, pues no lo fue. Pero se tocó un tema que, bueno... No sé. A ver, esto para dentro de 15 años, en algunas memorias de alguien, saldrá relatado. Yo os dije... ¿No? Haced el favor de valoraros. Ah, bueno, eso sí, eso sí, ¿eh? No digáis cosas que no son. No, no. El mensaje bueno, sí, sí, está claro que estaba ahí. No, lo vas a jugarse seguramente el morro, tío. Pero estoy más incómodo yo ahora mismo que tú. Sí, pero sí, yo... Nos acuerden el tema ahora. Sí, 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 sí. Qué cabrón. Yo no pensaba contarnos. Nos está reventando el vídeo. ¿Por qué? No, no. Porque ahora mismo estamos en bloqueo cerebral. No, no, cuéntalo lo que tú quieras. Cuéntalo lo que quieras. Ayer yo estaba bloqueado, tío. Había mojado, estaba un poco llovido y tal, y pensaba que estaba bloqueado. Me patinaba mucho la bici, tío. Cuando voy a bloquear, desbloqueé, tío. Y me cago en Dios. He bajado la bajada, he bloqueado lo mismo, ¿no? Como veis, ¿eh? Ahí complicado el tema, ¿eh? Otro tema que había que comentar. Lo de la competición, que a todo el mundo le desgasta y tal. No hablemos de edades, sino el rollo de la competición. Tú te planteas un futuro en el que te veas disfrutando de la bici a otro nivel, no preocupado por los vatios, por entrenar a tope, por competir y demás. O sea, bajando, bajando, eh, soltando gas. ¿Soltando gas? ¿En nivel bikinero? Pues, tomar con las cargas. Es que a mí me gusta, yo creo que cada persona tiene que tener un objetivo. Entonces, mi objetivo es o superarme o mejorar. Entonces, igual que alguien dice, mira, voy a apuntarme a Colina Triste y voy a intentar acabar. Porque es una carrera jodida de verdad y lo sabéis. Y, por ejemplo, este año no habéis podido acabar. Eso es. ¿Y no os apetece el año que viene y volvería a acabarla? Sí, claro. Vale. Pues yo no sé si me veo compitiendo a alto nivel, porque después de una etapa de estas no te apetece nada. Pero si fuese en plan, como decís, disfrutar, sería, pues voy a hacer una ruta extrema en Alaska. Y voy a hacer siete días cazando osos y salmones y tal. Así es. Pero siempre tiene que haber un objetivo. Un reto que esté un poquito fuera de tu alcance, ¿no? Para superarme, ¿sabes? O sea, si no hay objetivo, no le veo sentido. Bueno, pero es un poco distinto a lo de la carrera y estar ahí peleando. No, 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 es que me pilláis, me pilláis. Hostia, oye, Olivia me ha apretado, tío. Olivia hoy estaba flamenco, ¿eh? Hoy... Ahí lo tenemos detrás de la cámara. Me ha torturado. Me ha torturado. Oye, me ha torturado. Pasad a saludar y vamos cerrando el vídeo. Olivia me ha torturado, tío. Se nos está alargando. Bueno, Colina Triste. Bien. Sufrida. Yo es que... Del año pasado, joder, de estar en el podio, este año que viene todos los putos gallos, de verdad, que esa diferencia... Yo amo Colina Triste. Yo soy amigo personal de Alex. Yo conozco Burgos desde el año 2015. Cuando vine, aluciné con la vuelta a Burgos. Y aluciné con la buena gente que es. Y sobre todo, cuando vi lo que hay aquí, el terreno que hay aquí, os aseguro que esto es un paraíso para hacer mountain bike. A disfrutar, para sufrir, para caerte, para levantarte, para flipar. Los pesajes son brutales. El terreno es acojonante. Y yo creo mucho en esta carrera. O sea, del año pasado a este año se ha pegado un salto cualitativo y de cantidad brutal. Hay gente que dice, hostia, habéis tenido suerte con el virus. Suerte o mala suerte. Porque hay mucha gente que ha dejado de venir por miedo a... Iban a ser 400 parejas. Alex tiene unos cojones que flipas. Porque tía, esto para demostrar a España que no podemos parar de hacer cosas. Con cuidado y ya está. Con cuidado. Hay que hacer las cosas con cuidado, cuidándonos mucho. Estamos en ese hotel y alucinas cómo están cuidando todas las distancias, toda la higiene. Es acojonante. Y por suerte ha ido todo bien y nos hemos portado todos, creo, brutal. Entonces creo mucho en esta carrera. Pasar de hacer podino a hacer el 20... Pues no es jodido. ¿Sabes por qué? Porque yo como compito contra mí mismo, contra mis sensaciones, etcétera, yo voy mirando los vatios. Entonces yo el primer día hice un carrerón. Me veía, digo... ¡Zugasti, tío! Tienes cuerda para rato, ¿sabes? El segundo día hicimos una muy buena carrera hasta el final y dije... ¡Hostia! Vas con gente buena. Ayer sufrí con un perro y dije... ¡Hostia, la edad pesa! Y hoy iba de puto culo, de clasificación iba de puto culo, pero vi a los vatios y digo... ¡Coño, que voy a 240 vatios de media! ¿Qué más quieres, tío? Oye, pues al final si haces el 20, el 30, el 16... Pero o sea, los vatios son los vatios. Eso no engaña, tío. Entonces al final... Bien, todo bien, ya está. ¿Bien? ¿No? ¿Qué quieres, tío? ¿Qué te vamos a decir? ¿Que no? ¡Joder! No vuelves a año que viene, que no estás tan daño. Y vosotros te apoyamos, tío. Me queréis retirar, tío. ¡Qué va! Yo lo veo. Esa de ahí ha habido puya guapa, ¿eh? Dijo, le dijimos... Tenemos unas cuantas preguntas en una lista y tal. Te las enseñamos. ¡No! Pero que no hicimos ninguna. Sin cortar. Reality. Ahí está. Ahí está. Y ha salido bien. Ha salido bien ahí. Igual no gusta el vídeo, no lo sé, pero... Tú imagínate que ahora vienes aquí con el guión. Joder, pues hay enganchadas que... ¿Enganchadas de qué? A ver, enganchame con una pregunta. No, no, no. Engánchame. No, no, dale, dale. Dame, dame una. Es que no, no quiero. No, hombre, no. No, porque... Que yo soy una anguila, tío. Yo me escurro. No, porque todo el mundo tiene necesidad de una vida privada y a esconder cosas que no salgan en YouTube. ¿Sabes quién me enganchó? ¿Sabes quién me enganchó, tío? Porque no, porque es tu puta vida. ¿Sabes quién me enganchó, loco? En el aranjazo, tío, hice un vídeo de un psicólogo, tío, que estaba jodido, lo pasaba bien. Ah, lo vimos, sí. Pero me vio una enganchada guapa. Ese me puso contra las cuerdas, eh. Pero vamos a dejarlo aquí porque... Sí, estamos en el jardín. Estamos sin comer. Ah, sin comer. Naja comida encima de la mesa, tío. Y yo, no te... Mira cómo estoy yo, desgraciado. Bueno, pues vamos. Haber venido más rápido. ¿Y el título? ¿Qué es el título? El título puede ser Zugás tiralía pardísima ante un gancho o porque es una anglita. Algo así. No, de verdad. Enhorabuena por vuestro trabajo. Gracias. Me encantáis. Creo que sois unos... Un canal muy sano. De humor. Es que es humor. Hacéis reír a la gente y la gente cercana a mí me encanta, tío. Y no digáis nunca más que no sois ciclistas, ¿vale? Hombre. No lo dijimos, ¿no? En el sentido estricto. Hombre, nosotros no somos ciclistas. Somos cicloturistas. Somos cicloturistas. Aficionados que le dan caña y tal, pero aficionados. Que está muy guay porque, oye, haces deporte, lo pasas de puta madre, conoces Peña por ahí, viajas, está de puta madre todo. Si la vida es maravillosa, lo decía Andrés Montes. Mi vida es una puta mierda, tío. Estoy a palear, tío. Cámbiate, joven. Venga, ven a saludar y cerramos. Venga. Bueno, con estos dos capos os mandamos a todos un beso muy fuerte desde Colina Triste, desde Saso Domingo de Silos, en este caso. Aquí viene más. Seguro. Un besín. Vamos, vikineros. A comer.